Hoy en estos días, pues, sí hemos trabajado muy duro, entonces este día será muy importante para mí. Él es Siker, un pequeño de 7 años que está tomando sus clases en línea con la llegada del ciclo escolar 2020-2021 y ante esto pasa prácticamente 9 horas frente a la computadora, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y únicamente toma pequeños descansos para desayunar y comer. Pues nos despertamos temprano a comparación de cómo lo veníamos haciendo, nos despertamos temprano, empezamos a tomar las clases, tomamos un break para desayunar y que él descanse un poco, toma sus clases de inglés en línea. Luego volvemos a hacer, pues, trabajos, a tomar las clases y descansamos otro ratito para comer y luego continuamos con las clases, luego hacer tareas. Realmente ya no tiene mucho tiempo para jugar o para ver la tele o para hacer dibujos, que es lo que a él le gusta y todas estas cosas. Aunque Iker y su mamá Karen cuentan con internet en su casa, ellos optaron por utilizar la computadora, pues con el inicio de la pandemia y la obligación de tener clases a distancia, iniciaron trabajando desde un celular. Sin embargo, desde este dispositivo móvil, entregar los trabajos y las tareas era aún más complicado. Estábamos trabajando anteriormente, cuando todo esto empezó, en el celular, pero del celular es muy difícil que carguen los videos o que las llamadas, todo eso es complicado hacerlo desde un aparato móvil, por eso es que tomamos la opción por hacerlo desde la computadora, que es más fácil, pero sí para subir las tareas que tenemos que entregar, tarda mucho tiempo en cargar la plataforma. Además, un problema al que se enfrentan es que constantemente tienen que estar imprimiendo lo que les piden los maestros, lo que representa un gasto más en este regreso a clases, que se suma a los útiles, uniformes, luz, internet y otros. En este caso nosotros no tenemos una impresora, entonces es el gasto de ir a buscar dónde imprimirlo, el tiempo de bajar las tareas y todavía hacerlas, todavía mandarlas. Realmente, aunque digas, a lo mejor termino a las dos, no se te extiende el tiempo hasta las seis, siete de la noche en estar imprimiendo, en estar haciendo todo esto. En medio de todos los problemas y complicaciones que los adultos le encontramos a las clases en línea, los niños como Iker ya comienzan a agarrarles el gusto y como siempre le ven el lado positivo. Me gustan, porque le podemos dar pausa para que no dé mucho tiempo para hacer las cosas, para terminarlas. Es así como Iker vive el regreso a clases en línea, sin embargo, a diferencia de él, en Puebla hay cerca de un millón de hogares en los que no cuentan con acceso a internet, lo que les dificulta a los niños poder tomar las clases en el inicio de este ciclo escolar 2020-2021. Roberto Reyes en las imágenes, Luis Garnica, reportero, Noti 13.